Muy buenas mi gente preciosísima y maravillosa, hoy estamos por aquí por primar y vamos a ver todo etiquetitas rojas y además muy asombrada porque hay cosas que han llegado hace nada y ya están en etiquetas rojas. Bueno comenzamos con esta camiseta de algodón en blanca con ese pequeño estampado de flores en el centro y que está a un precio de 3 euros por aquí tenemos otra camisa de algodón esta es sin manga con unos vuelos de encajes incorporados y bueno pues ese estampado en blanco y negro de flores. Esta tenía un precio o tiene mejor dicho un precio de 4 euros y antes 8. Están bastante bien estas camisetas por aquí os voy a enseñar un crop top que hay bastante como estáis viendo y me encantan las mangas son un poquito así como abombachadas tienen encajito y después se fruncen en la cintura antes tenía un precio de 8 euros y ahora de 4 y este top es una auténtica monada en este color rosadito como salmón y me encanta porque la parte del centro pues tiene su su tejido para para tapar no bueno este a ver el precio no sé si eran 3 o 4 euros creo que lo habéis visto en grande por aquí tenemos otro a 3 euros en verde todo de nido de abeja se ajusta bastante bien de tirita fina y hace poquito estaba en oferta en descuento el blanco con topitos negros por aquí tenéis esta camiseta o blusa en celeste que también está rebajada a 3 euros y es totalmente transparente para ponértela debajo bueno 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 para ponértela debajo pues con otra camisa mirad este vestido pedazo de vestido que hace poco de verdad esto no llegó hace mucho a 7 euros está en descuento en color tejita precioso de punto que esto está genial para ir a la playa o a la piscina con un bikini debajo su flequito por la parte de abajo precioso cuando he visto este casi me caigo al suelo porque dicho no puede ser si este vestido llegaron hace nada es un maxi vestido de tira fina las tiras son regulables sin manguitas y bueno tienen una fluidez que hace bastante vuelo y es muy fina la tela la tela y súper cómoda de verdad este vestido me encanta y antes tenía un precio de 16 y ahora está a 7 euros o sea importante el rebajazo seguimos con más descuentos mirad que traje de verdad que traje más bonito en mostacita o en un amarillo muy clarito de tira fina que me parece precioso es de tela es una tela un poquito más fuertita es un maxi vestido y os voy a enseñar la parte de detrás porque vamos esto es puro amor la parte de detrás como veis se ata con una lazada y debajo tiene elástico para que se quede sujeto bien para que se quede bien sujeto tenía un precio de 18 euros y está a 10 euros y mirad todos los que tenéis o sea impactante os voy a enseñar ahora una falda que me ha gustado también muchísimo bueno prácticamente me gusta todo es una maxi falda una falda de tela bastante suavita y fina con un vuelo en la parte de abajo que hace que le dé movimiento y fluidez la parte de arriba es una de las partes entera normal y la otra es con elástico es decir la parte delantera no viene con elástico esta falda tenía un precio de 16 euros y está rebajada a 7 euros o sea de verdad es bárbaro lo que están rebajando en primar y son ofertas para aprovechar y coger por 7 euros si no me equivoco no sí que me coger por 10 euros que antes salía 16 este vestido en blanco ya veis las manguitas como son con bastante volumen en la parte de abajo el traje también tiene un vuelo en la parte final este es un vestido que llega por debajo de la rodilla se transparenta un poquito pero es muy bonito este traje tenía un precio de 18 y está a 10 euros es un traje más de vestir en un color rosadito pues más apagadito y es precioso es todo como si fuera de gasa y debajo pues tiene su interior para bueno que no se transparente absolutamente nada y tengas como un vestido por debajo que está francamente estupendo por aquí un bolso que también está rebajado y veréis más bolsitos a 7 euros y antes tenía un precio de 14 y también te viene con su cartera en un color marroncito claro no un marrón oscuro y además es un bolso que es grande 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 y que caben bastantes cositas no tiene cremallera yo lo abrí para ver si era de cremallera pero no es de broche así que si os gusta pues bueno lo tenéis ahí porque hay bastante y cuando he visto esto pues también es flipado porque esta falda llegó cara una semana no hace más y bueno esta falda es una falda de tela plisada por todos los lados no para que vaya haciendo sus obleas y sus arruguitas y es de cremallera y bueno mirad el precio es de 7 euros y antes salía 13 seguimos con más cositas de descuento porque todo como veis está en descuento y hay más cosas todavía de las que os he grabado porque si no vamos se me hacía eterno como veis esta blusa súper bonita en blanca está rebajada a 7 euros es de una calidad estupenda en la tela es bastante agradable y es una blusa de vestir y para combinar genial bueno este traje no es de temporada de invierno vale o de o de otoño pero mira tenía un precio de 16 euros y está a dos euros a dos euros y hay muchísimos así que si queréis tener para el otoño un traje chulo pues nada va ahí tenéis uno por dos euros por aquí tenemos esta blusa de vestir en un color menta muy suave que tenía antes un precio de 13 euros y ahora está a 7 es una tela bastante fina por detrás tiene así como una lazada pero muy finita las manguitas son de media manga con suelastiquito y luego tiene como unos vuelos para que le dé fluidez es una blusa bastante bastante bonita como veis hay más blusas por ahí y todas están en descuento mirad esta que creo que os las enseñe hace nada que es como una blazer en plan safari como digo yo no y ya la han rebajado ya la han rebajado tenía un precio de 15 euros y ya está a siete euritos y hay bastantes por detrás y hay en celestes en diferentes celentes como estáis viendo más estampadas vamos genial mirad qué zapatillas han rebajado por cinco euros las negras con piedritas que son preciosas y al igual que estas las que son más en color rosadito pero no estaban rebajadas la color rosadito rebajaron las negras a cinco euros estas zapatillas para estar dentro de casa me encantan yo tengo unas parecidas pero vamos no tienen los brillantitos eso y claro cuando vi los brillantitos me encantaron de peluchito están rebajadas a cinco euros y bueno las azules también las tenéis rebajadas a cuatro euros y si las queréis coger para guardar para estar dentro de casa o los likes queréis poner para estar dentro de casa pues genial carteritas carteritas también en rebaja como son estas en color rosadito rosado rosado nude y están a tres euros y estas en negro también luego también tenemos estas carteras que vienen con su pequeña cadenita mini cartera y mirad cómo son o sea son mini carteras y tienen un precio de tres euritos por aquí tenemos la cartera que venía con los bolsos de christian dior bueno las que imitaban no o asemejaban a los de christian dior y es exactamente igual a tres euros o sea que está fantásticamente bien y este bolso que hace prácticamente no sé un mes mes y poco era bastante tendencia y conseguirlo era muy difícil ahora mismo tenéis bastante y rebajado en descuento a siete euros así que quien le había hecho el ojo y no lo consiguió ahora tenéis por ahí también están estos bolsos que imitan un poco a la piel imitan y son con nudos en la parte del asa tenía un precio de dos euros y está a cinco euros y son un poquito así como abombachados en el centro hay más bolsos por la parte de atrás en colores como estáis viendo pero no tenían la etiqueta de descuento porque las chicas estaban poniendo un montón de etiquetas en descuento y la verdad que yo estaba asombrada no me a tiempo a grabar oslo todo por aquí otro bolso que está en descuento de 12 euros a 5 euros parecido al que os acabo de enseñar pero es un poquito más pequeñito y bueno las asas son totalmente normales no tienen nudos ni nada de eso por lo demás es prácticamente muy parecido y también están en color beige pero este beige como digo no tenía etiqueta todavía puesto y esta blusa que también os enseñé hace nada pues ahora está a cuatro euros es una blusa bastante bonita de vestir ahora sé que viene el calor pero vamos que por cuatro euros si la queréis coger y guardarla para cuando venga la temporada de otoño con unos chin con unos leyes va va y vamos estupenda pues bueno mi gente os dejo ya y un besazo súper fuerte y ya sabéis hay muchísimas más etiquetas rojas de las que os enseño en el vídeo besitos